Como les decía, Colombia es el país con la mejor política de telecomunicaciones del mundo. Así lo reconocieron los expertos del Mobile World Congress. Veamos entonces por qué Colombia recibió este reconocimiento. En el marco del Congreso Mundial de Móviles, la feria de la tecnología más importante del mundo, que se realizó en Barcelona, España, Colombia recibió el premio Gobierno de Liderazgo por los logros conseguidos por el Plan Vive Digital, que desde el inicio del gobierno actual ha incrementado las conexiones de banda ancha en el país de 2.2 millones a cerca de 5 millones en solo un año y medio. El galardón fue otorgado en el evento que reunió a 65.000 personas, entre reguladores, fabricantes, desarrolladores de contenidos y aplicaciones y ministros de 141 países del mundo. Colombia fue merecedora del premio frente a países rivales como Chile, Brasil, Pakistán, Francia, entre otros, que también cuentan con políticas innovadoras en telecomunicaciones. El reconocimiento es entregado cada año al gobierno que desarrolle las mejores políticas innovadoras y exitosas en comunicaciones. En la entrega del galardón, Colombia fue descrita como un modelo exitoso y digno de ser imitado, debido al fuerte crecimiento de las cifras de penetración de la banda ancha.